Ahora sí, señores, recibimos al nuevo, al reciente campeón de la temporada 2013 del Super TC 2000. Obviamente estamos hablando del hombre de la localidad, de la ciudad, de Deniso, al lado de Matías Rocha, al que le pido un fuerte aplauso de parte de todos. Bueno, vamos en primer lugar a pedirle, bueno, no escucho el Dale Campeón, loco, no escucho el Dale Campeón. Esto no se consigue todos los días, señores. Dale Campeón, Dale Campeón, Dale Campeón, Dale Campeón. Bueno, en primer lugar, para dar comienzo a este informal, pero muy sentido acto, vamos a dar la palabra al anfitrión, al señor, al presidente del Club Unión del Viso, Omar Carlotto, para que, bueno, le dé la bienvenida, en este caso, sí, formal, a Matías, que la verdad se merece esto y mucho más, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, vecinos, por venir a acompañar a este verdadero campeón. ¡Vamos, campeón! A este delvicense, simplemente yo le quiero dar las palabras, el micrófono, para que él lo salude y diga. Delviso, como siempre, lo está acompañando, como siempre lo está alentando. Matías, que sigan tus éxitos y gracias por traer otro título a Delviso. ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarme. En este momento, para que festejemos juntos el campeonato, que pudimos ganar hoy en el Super TC 2000. Y debí a la visita del campeonato del 2011, cuando salimos campeones en Paraná, que justo estaba, había fallecido Guido Falachi, en la carrera de TC. Y, bueno, la verdad que no lo consideré oportuno en ese momento venir. Pero acá estamos, festejando otro campeonato. Estoy muy contento. La verdad que muy feliz, porque es muy difícil ganar un campeonato. Y, bueno, se nos dio hoy de vuelta. Así que espero que lo disfruten, que lo podamos festejar juntos. Y todavía estoy en carrera por otros dos campeonatos más, como el campeonato de TC y el campeonato de TN. Ojalá tengamos buena posibilidad y podamos, antes del fin de año, festejar un campeonato más juntos. Así que, gracias por el aguante de siempre y vamos por todo. Con las palabras del campeón, del Vicente, que siempre nos deja bien altos en el viso. Gracias a todos. Sí, sí, sí. ¿Qué fecha hay hoy? 10. 10. 10. 10.